Wilson perdió a su esposa Lisa. ¡Es cierto! ¡Yo la amaba! ¡Lo juro! Y en el camino para recuperar su vida... Estuve llorando. Desearía poder hacer algo por ti. ...tocará el límite de su dolor. Oh, sufro mucho. Ay, lo lamento. Philip Zimmer Huffman... ¡No quiero una maldita carta! En ella explicará sus razones. ...luchará por su vida en La Noche de Estrellas. Desesperanza. Estreno sábado, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!